hola qué tal cómo están y bienvenidos el día de hoy vamos a vencer a incinerador el imbatible sí o sí tienen que llevar este objeto que se llama objeto de garra garra afilada este objeto que les estoy mostrando es importante para poder detener digamos la probabilidad de atacar con un ataque este crítico aumenta la probabilidad de asestar un golpe crítico y después de utilizar un focus energy vamos a utilizar este lo que es este un puño drenaje es importante en este caso mantenerlo los pcs al máximo de pcs el 400 que tenga con keldur y el ataque le he puesto al 402 y una defensa 240 he visto en otros que tienen la defensa digamos al máximo y probablemente también lo pueden hacer la habilidad es importante también que la tengan puño drenaje corpulencia mofa y un poco energía me ha costado bastante también hacer este esta de la incursión lo he hecho con diferentes este diferentes ítems también utilicé cascabel concha como la última oportunidad y como suelo hacerlo pero no funciona simplemente hay que utilizar digamos ese ítem para poder asestar golpes críticos porque el inserador por lo menos se sube como cuatro niveles al menos este de defensa hay que seguir por lo menos estos pasos ok al inicio como él va a utilizar este los siguientes ataques que tenga ahí primero a utilizar su alarido ok ya está alarido y en un momento antes de que utilice su bullcap o hay que utilizar nosotros también mofa para que ya no utilice corpulencia y por lo menos tenga ahí este ven bueno envite ignio nos va a lanzar el envite ignio y ahí nosotros tenemos que lanzar este mofa listo ahí sólo necesitaríamos aguantar nada más a lo que a lo que va a venir después vamos a utilizar un puño de drenaje antes de que nos haga un reinicio de estadísticas a que nos ha atacado a nosotros ok seguimos entonces ya está ves inserador ha anulado los cambios en las características eso nos ha atacado a nosotros por lo menos y ahora si empezamos a hacer corpulencia y tendríamos que llegar a unos más o menos unas cuatro veces de llegar corpulencia acuérdense que nosotros teníamos base nosotros teníamos 412 nada más de ataque ok entonces ahorita nada más utilicemos corpulencia gracias a digamos al mofa que utilizamos no va a utilizar el otro todavía corpulencia porque cuando empiece a terracializarse este de aquí este va a empezar a utilizar este va a tener como cuatro niveles de defensa como tres niveles de ataque y es muy complicado entonces a lo menos ahorita con esto de aquí sólo utilizar envite ignio ok todavía 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 vamos a mostrar que estamos ahí y empezamos con un puño de drenaje porque si no nos vamos a caer listo hemos utilizado dos veces corpulencia un puño de drenaje va a utilizar el envite ignio ya ahí está otra vez utilicemos corpulencia hasta que nosotros tengamos unos cuatro veces que hayamos utilizado corpulencia ok es importante hacer eso porque si no no vamos a poder ni siquiera aguantar nada de lo que va a venir después ya está última corpulencia listo y lo que voy a hacer ahí es ahí va a utilizar ese ataque el área dos oscuro perfecto ya ahora vean ahí yo ya tengo ahí utilizo corpulencia y nosotros vamos a ir una vez más corpulencia ahora si vemos que el ingeniero va usando corpulencia ya está cerca digamos a poder este a usar la y terrestalización o al menos en disculpen el escudo este y ahora nosotros sólo hay que concentrarnos nada más en el puño de drenaje ok ahí vemos nos lanza el área de oscuro ya está lo aguantamos normal ahora si crea ahí su escudo y nosotros bueno no estamos todavía estamos muy lejos de todavía colocarnos en cristalización hay que utilizar nada más solo puño de drenaje hasta aguantarlo llevamos dos ok perfecto y se anula los efectos que los hayan estado afectando y lo que nosotros vamos a utilizar ahora es foco de energía foco de energía para poder este tener esa posibilidad de que nos salga también este ataques con crítico ok 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 entonces ahora que hemos utilizado foco de energía y esperemos que lo hemos aguantado y empezamos sólo a lanzar puño de drenaje y ahí bueno sí ahí probablemente puede ser que se caigan y tendrían que volver a intentar a otra cosa importante es que si usted que el ingeniero no les lance mofa a ustedes porque si no no van a poder utilizar después mofa entonces es este complicado ok y ahora sí otro vamos a aceptar otro golpe ok perfecto vamos a hacer otro golpe y qué ataques tiene pues tienen que ustedes también lo tienen vite ignio el área de oscuro corpulencia y cabeza de hierro vean ahorita cómo voy a lanzar otra vez el área de oscuro pero el daño que tiene al menos es demasiado increíble lo iba a intentar con un asumario pero no no funcionó lo intenté con un don fan tampoco funcionó y bueno ahí sólo con keldur nomás y tener que lanzar este asestar golpes críticos sí o sí porque si no es bien complicado ese ítem es importante porque no lo puedes lograr sin ese ítem ya está bueno al menos en resumen lo que hizo primero fue ustedes han visto usó al arido usó mofa después se reinicio las estadísticas y estados de nosotros después este hizo una reducción de la carga de nosotros así que por eso que tuve que atacar otra vez más de ahí es una activación del escudo de ellos o un reinicio de estadísticas pero de él y de ahí acuérdense que utiliza al más o menos al 50 por ciento de vida utiliza un terramón ok objetos fijos que van a dar son seis caramelos x l x l 5 proteínas 20 enteralito de tipo siniestro un mt 165 que es el ataque bueno eso sólo va a dar una vez ok de ahí el parche de habilidad también lo va a dar son una vez listo no ha sido el más fácil de verdad para mí se ha sido imbatible le he tratado de hacer con don fan le he tratado se con la suma no ha sido fácil ahora con con que el dul así por qué porque ya al menos ese me ha podido salir y dar al menos está tampoco lo tenía o sea tampoco lo tenía registrado y ahí está el gato bueno la primera ronda acaba el día de mañana y la otra ronda empieza el 12 hasta el 15 de septiembre que bueno ya en el online lo puedes ir siguiendo farmeando y sacando ítems así que díganme cómo ustedes le ganaron y déjenlo aquí en los comentarios y hasta luego ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!